El tema de los periodistas asesinados en México volvió a escalar en la jerarquía del gobierno de Estados Unidos. Esta tarde, el secretario de Estado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, tuiteó, el alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad. Buenas noches. 12 días después del asesinato del último periodista en México, el secretario de Estado, digamos que el número 2 en la jerarquía del gobierno de Estados Unidos, pone este tuit. Como sea, otra vez el tema de los periodistas asesinados en México. Otra vez un funcionario o un político del gobierno de Estados Unidos. Hoy fue el secretario de Estado, no más, no menos. Hoy fue el secretario de Estados Unidos.